Sabemos que tuvo una reunión con manos policiales hace dos días. Cuéntenos sobre qué temas trataron, suponemos que es tema de seguridad. Cuéntenos sobre este tema. Fue, va a parecer, fue el día martes. Miércoles. Miércoles, creo. No sé, lo corroboró. ¿Cuál día fue? Miércoles, correcto. Entonces, esto se deriva precisamente de comunicaciones que hemos tenido con el secretario de Seguridad Pública, principalmente, al que le expusimos que en la semana anterior, básicamente una semana, diez días previos al día de la reunión, nosotros habíamos tenido una serie de llamadas telefónicas a varias personas. Nosotros, a raíz de esas entrevistas que tuvimos con esas personas, que nos tienen la confianza de venir a decir, mire, pasó esto, me visito a otra persona, nosotros las condenamos a denunciar. En ese caso había alrededor de cinco denuncias ya, de números de extorsión, de diferentes números que llamaban para tratar de extorsionarlos, pidiéndoles dinero, diciéndoles que tenían un negocio, que tenían que ponerse a mano, cosas de ese tipo de manera agresiva. En un par de esos negocios, llegó a una persona, pero solo una persona, y aprovechando que era día de plaza, pues se pierde en la multitud, no día de domingo. Entonces, tuvimos primero una comunicación a través del secretario particular, yo le llamé para no extender esto, pero además para tener respuesta, le llamé directamente al secretario, el cual me atendió inmediatamente, y tuvimos esa reunión con representantes regionales de la Guardia Nacional, así como el director general del Estado de la Fuerza Civil. Eso nos dio oportunidad de exponer la situación. Que yo creo, y así lo expuse, se deriva de un ambiente de tratar de intimidar a la población en esta temporada electoral. Nosotros no nos inscribimos en estos temas, no hacemos comentarios sobre temas electorales, puesto que pueden en un momento dado dar lugar a situaciones que, pues tal vez lleven después a situaciones legales. Bueno, pero sí expusimos todo esto, hablamos con ellos, les expusimos a las personas que han puesto la denuncia, yo agradezco también al secretario de su atención, también al fiscal regional, el maestro Elías, ¿verdad?, Roberto Elías, que me atendió en cada una de las denuncias que nosotros les pedimos a los ciudadanos que hiciera. Esto dio lugar a que estuviera aquí un destacamento de Guardia Nacional que vine a relevar a la base militar que se encontraba, o que se encuentra en la base militar, que fue donada hace algunos años por el Ayuntamiento de la Secretaría de la Defensa Nacional, que se encuentra atrás del Seguro, así como la presencia de fuerzas civiles. En ese momento es con los que nos estamos coordinando. Sin embargo, vemos presencia de transporte público, de varias patrullas que no pertenecen, patrullas de pánico, patrullas de fuera que no pertenecen a transporte público. Esto podría dar lugar a situaciones de molestia por parte de los transportistas. Lo digo así, claramente, porque nuestros transportistas están en su derecho de seguir transportando a las personas, sea época que sea. Las personas tienen derecho a ser transportadas a los lugares que deseen, ya sean casillas, ya sean sus... si ellos no van a votar, a los lugares del destino que prefieran. Entonces, yo creo que no es momento de que ahorita estén operativos de transporte público tratando de crear un clima inestable cuando vemos que hay una situación, dada la presencia de estas fuerzas de seguridad del Estado y federales, así como las municipales, hay un clima de tranquilidad. Entonces, sí estamos observando la presencia de patrullas de transporte público, tres adicionales, las estoy observando en la mañana, y eso da lugar o da pie a que nuestros transportistas se muestren inquietos y así me lo han manifestado. Alcalde, y hablando precisamente del tema de la jornada electoral, sabemos que será el próximo domingo, ya está todo listo, me refiero en este tema en las condiciones de seguridad, podría haber hasta cierto punto con todo lo que menciona, el tema de las llamadas de extorsión, pues quizás algún temor ante la ciudadanía, donde está garantizada la seguridad para el día de la ley. Yo ya estuve en una reunión con el director de Fuerza Civil Estatal, con el coordinador regional de Guardia Nacional, así como con el jefe de la base que se queda aquí en Tantoyuca, he hablado con el fiscal, he hablado con nuestro director de seguridad pública municipal, y les hemos conminado a salvar, guardar la seguridad de nuestros ciudadanos. Si están aquí, es porque hemos expuesto la situación que estaba prevaleciendo hace unos días, cosa que veo que se ha calmado. También les excusimos que no queremos ni hacer denuncias, ni que los policías inmezcúyan situaciones electorales, ninguna fuerza de seguridad debe ser inmiscuida, ni en apoyo, ni en situaciones que pudieran verse inmiscuidos en una denuncia por parte de alguna de los participantes en esta contienda. Y lo que expusimos ahí, a lo que vienen y en lo que estamos, es a salvaguardar la seguridad de los tratos de vivientes y a salvaguardar la paz en estas elecciones. No importa, así nos lo dijeron, no importa el color, la filiación, importa que las personas que estén en la calle estén de manera normal, que no sean de alguna manera personas intimidantes, van sobre grupos, sobre grupos que estén armados, que estén haciendo desmanes, que estén amenazando, que estén cerca de las casillas, que hagan lo posible porque voten o porque no voten. Esto es lo importante y eso quedó muy claro hablando tanto con una como con otra de las fuerzas de seguridad que les menciono. Eso también se lo hice notar al secretario de Seguridad Pública, al cual, con todo respeto, le digo que es una de las personas de las cuales hemos recibido el mejor apoyo aquí en nuestro municipio en cuestiones de seguridad. Y por eso, esta tripa es uno de los mejores lugares en cuanto a seguridad se refiere a nuestro Estado. Muchas gracias. Gracias a ustedes.